Has comprado un videojuego en México por 1.200 pesos, IVA incluido. ¿Cuál es el IVA que has pagado? Bueno, pues vamos a verlo. Para calcular el IVA incluido tenemos que utilizar esta fórmula. El IVA va a ser igual a multiplicar nuestro precio con el IVA incluido, multiplicado por la tasa del IVA, dividido entre 100 más la tasa del IVA. Así que fíjate qué sencillo. El IVA va a ser igual entonces a multiplicar precio con IVA, 1.200, multiplicado por, ¿cuál es la tasa del IVA? 16, que sería el IVA en México, por ejemplo, ¿verdad? dividido entre 100 más tasa del IVA, pues otra vez 16. Y simplemente tenemos que hacer esta operación. Así que el IVA va a ser igual a multiplicar 1.200 por 16, dividido entre 100 más 16, 116. Así que el IVA incluido va a ser igual a 1.200 multiplicado por 16 entre 116, si lo hacéis aparte, os va a dar 0,1379. Así que vamos a hacer esta multiplicación y nos dará 165 con 52. En este caso serían pesos y sería el IVA incluido en 1.200 pesos, teniendo en cuenta que el IVA es el 16%. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.